¡Por favor! ¿Y tú cómo le va? ¿Perdón? ¿Y tú cómo le va? No me diga que es Mirta. Sí, soy yo. Primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Segundo, no nos vamos a meter en ningún tipo de polémica, que sabemos que es poco grata para usted, pero antes de esta polémica nosotros estábamos gestionando gestionando que usted vuelva, vuelva, no que no vuelva, que no abandone la tele. Usted tiene que estar bien. ¿Usted quiere que yo vuelva? Sí. ¿Sí? Por supuesto. ¿De verdad? Yo no, hay un pueblo que quiere que vuelva. ¿Usted está al aire en este momento? Por supuesto, Mirta, si usted sabe que son las 9 de la noche, estoy al aire. No, 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 pero yo no estoy, estoy en mi escritorio, en mi escritorio no tengo el televisor. Bueno, estamos al aire, usted está saliendo al aire. Sí. La está viendo, digamos, un millón de personas. Sí. La está escuchando. Usted póngase una mano en el corazón. ¿Usted quiere que yo vuelva? No solo que quiero que vuelva, no concibo la televisión sin los almuerzos. Yo te lo escuché, doctora. Ah, y bueno. Sí, ya tiene que volver. ¿Y sí? Ya tiene que volver. Usted ya excede su persona, el almuerzo es una institución de la tele. Bueno, no sé, veremos. Todos los años en esta época es como que ya es demasiado, todos los días. Hay como una, no una resistencia, pero bueno, tampoco cansado. Es como decir, bueno, ya es bastante, ya es suficiente. Veo que dicen, si Mirta no deja de trabajar, se enferma, ¿no? Dicen. No, no, no es cierto eso. Yo lo digo. Escúcheme. Y ahora medio que se... No, yo digo que sí, que me siento mal, que bueno, evidentemente, trabajar hace bien en todo sentido. La mente, al espíritu, al organismo, al físico, hace bien en todo sentido. Pero bueno, a veces se hace muy puesta arriba. La televisión diaria, usted lo sabe, es muy agotador. Y usted no para nunca. Yo me levanto muy temprano y le exijo demasiado a mi físico también. ¿Por qué no para un poco? Porque usted se va a un desfile en Entre Ríos. Entonces, no quiero estar más en el ojo de la tormenta, quiero estar un poquito en paz, tranquila. Hasta hace unos meses yo era una mujer feliz, contenta. ¿Por qué? ¿No dejó de ser feliz? De mi vida, de mi todo. Y luego se fue transformando la cosa, no sé, porque medios extraños o porque de dónde sale esto, a qué obedece. Y bueno, me fueron deteriorando mucho, me hirieron mucho, me hicieron mucho daño. Y eso hizo también que no, que bajara la guardia, porque yo no soy de bajar la guardia. Pero no me diga que está triste. Que me hiciera daño. ¿Que está triste? No, me hizo daño a mi alma, porque me pareció tan injusto todo. Bueno, lo que pasa, que estábamos comentando hace un rato que Rial fue a la una y ahora le dicen que tenés que ir de la una y está enojado. No, no le han dicho eso de cierto, no. Pero, Rial, mire, si yo fuera directora de programación de América, yo lo hubiera puesto a intrusos también. Es el que tiene más alto rating en el canal y me parece muy acertado. Además, mire, Beto, yo de verdad, de verdad, no me gusta jurar, pero se lo aseguro, se lo prometo. Antes de irme del canal, en el mes de octubre o noviembre, no me acuerdo, le dije al gerente de programación, le dije, disponga de mi horario, yo no voy a volver, no voy a hacer televisión diaria. Estaba en mi cerebro, en mi mente. Ah, y bueno, ahí está el problema. En el programa semanal a la noche de dos horas. En el mes de enero, hace poco, vino el mismo gerente de programación, Mario Chela, vino a Mar del Plata, sentados en la mesa donde hago los almuerzos después del programa, yo siempre tomo un tecito. Y estaba Rottenberg también, y me dice, Mirta, ¿cuál es su decisión? Porque queremos saber, nosotros queremos que usted vuelva. No, 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 disponga de mi horario, no, no, no voy a volver. Así que dispusieron del horario. Fue una decisión, mira, esto surgió de mí todo, ¿eh? Sí. Salió de mí. Es así como le cuento, no le estoy mintiendo, ¿eh? La lástima es que la gente no ha buscado la verdad, esto es veraz lo que estoy diciendo. Y bueno, y el canal dispuso. Y bueno, la verdad, fui gentilmente, salí a saludarlos porque dije, bueno, van a estar hasta las 3 de la mañana, salí con una copa de champán para brindar con ellos, y bueno, por ahí dije, pero son esas cosas, imagínese usted que tampoco es para comprometerse en la puerta de una casa, a la noche de un cumpleaños, festejando con 20 cámaras delante, decir, bueno, a lo mejor vuelvo al mediodía, vuelvo a hacer los almuerzos, tampoco hay que tomarlos tan en serio, ni hacerse tanta mala sangre, ni mortificarse tanto. El canal dispondrá. Seguramente, si va muy bien real, lo dejarán su horario. Yo nunca he tenido altos niveles de audiencia, Beto, nunca, nunca. Pero curiosamente hace 43 años que estoy en el aire. Bueno, pero claro, ahora él se enojó porque dice que si usted vuelve a hablar de los almuerzos, él se va por Firroy, dijo. No, no se va a ir para nada. No, además, él estuvo, usted sabe, yo he tenido diferencias con él, muy serias, y esta vez se portó muy bien conmigo, fue muy generoso. Mire, fue la primera persona que me defendió, dijo cosas que hasta me emocionaron, me conmovieron porque no tenía por qué hacerlo, nunca lo hablé con él, jamás. Inclusive, lo agradecí al aire, pero no hubo una conversación previa para nada, ni sabía que iba a defenderme de ese modo y tomar una actitud tan noble, ¿no? Y bueno, se lo agradecí muchísimo, pero yo creo que está muy bien en el horario. Me parece que el tándem real y después viene... ¿Cómo se llama el programa? Los unos y los otros. Y usted comer a las 4 de la tarde ni hablar. ¿Usted comer tipo 4 o 5 o no? Usted tiene que estar a la 1 porque si no, ¿a qué hora come? No, podría estar de 2 y media, yo no quiero hacer más 2 horas, quisiera hacer 1 hora y media nada más. Ah, ¿qué variante le ve? A ver. ¿Qué? ¿Qué variante le ve? Por ejemplo, arrancar más temprano y que se pegue real a usted. Discúlpeme, no le entendí. ¿Usted le ve otra variante que la 1 de la tarde? Bueno, sí, podría decir. Yo no, mire, ya hace tantos años que con los almuerzos... Yo alguna vez los hice, empecé a las 12 y media, no me acuerdo en qué canal, me parece que cuando Canal 7 era DC. De 12 y media a 1 y media, a 2 de la tarde, para no hacer 2 horas, que es muy cansador. Y después a lo mejor podría empezar real, pero mire, esas son cosas que se dicen al pasar, después en la práctica, a lo mejor no se llega a un acuerdo. Ahora, si por el momento lo que yo quiero es descansar, estoy de vacaciones, lo atendí a usted excepcionalmente. Gracias, gracias. Porque ha llamado mucho a mi casa y porque lo vi el otro día, de verdad, diciendo... Le dio lástima. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Y entonces dije, bueno, lo voy a atender, porque todo lo que digo se tergiversa de ahí, entonces no, no quiero. Quiero salir de los ojos de la tormenta, que no me ataque más, que me... Mire, yo estaba tan tranquila y feliz, hasta hace un tiempo, pero disfrutaba de mi trabajo y de todo. Y después se empezó a armar algo que hasta el momento no le encuentro la razón, el motivo, el origen, no sé de dónde nace. ¿Y usted tiene alguna explicación? No, yo he dicho acá que usted es de alto perfil y este año, el 2010, ha sido de muy alto perfil. Usted también se ha metido con personajes muy fuertes y eso tiene un rebote, para mí, con mucho respeto, ¿no? Lo de Lupi, lo de... Yo nunca supe qué quiso decir con lo del ataúd, le digo la verdad. Si se lo dijeron, si usted se expresó mal, lo de Kirchner, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Se acuerda lo del ataúd de Kirchner, que se dijo que usted por ahí escuchó que no estaba en el cajón? Eso le molestó... Bueno, pero yo no hago eco de lo que dice la gente, de lo que leo en los diarios. No era malo, no era al contrario, dije que locura, no me acuerdo los términos que empleé en ese momento, o que disparate habré dicho, a todos nos habrá escandalizado leer una cosa semejante, pero eso no es motivo para atacar a una persona. No, ha pasado algo muy extraño. Pero bueno, mire, yo estoy admirada, sabe de qué estoy sorprendida de mi fortaleza. Sí. Lo importante es el escrito, ¿le cómo sobrellevo esto? Porque, mire, Beto, hay una cosa que es más importante que es todo esto, que es el apoyo del público. Yo en Mar del Plata he tenido demostraciones de amor verdaderos, ahí no se lleva la gente, nadie le dice, venga, fíjense usted, hay un ómnibus que llega a la esquina, no me acuerdo el número que me dijeron, en la esquina del hotel estoy hablando, y dicen, abajo lo demierta, a los que van, a los pasajeros. ¿Tuvo novedad de lo que le robaron? ¿Qué? ¿Tuvo novedad del robo de...? No, 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 pero bueno, escúcheme lo que le estoy contando, esto de tener todos los días 2.000, 3.000 personas, es fabulosa, fabulosa. Entonces, fíjese usted, tenés este apoyo del público, a mí me reconforta muchísimo, me hace mucho, mucho bien. Sí. En cuanto al robo, no, no he tenido noticias. No, bueno. Bueno, no recordemos eso. Escúcheme. Me parece que está actuando muy bien la fiscalía, ¿eh? Bueno, bueno, por ahí no veo. Me parece que está trabajando muy bien. Escúcheme, me pareció o me dijo que aceptaría algo de fin de semana, o entendí mal. No, no dije eso. No. No, no. No la veo usted el fin de semana. No, no. Mirta, no. No, 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 a lo mejor. Yo ya hice programas a la noche. No, no, no. Pero lo curioso es que hacia los almuerzos se programa a la noche. No agarre, no agarre el fin de semana, Mirta, que es una... Para usted no es. ¿Agarre qué? No agarre el fin de semana, no es para usted. Perdóneme que le dé un consejo, ¿no? No sé, no sé. No, no. Está muy brava la televisión, está muy difícil, está muy competitiva, no sé. Usted no se tendría que haber ido. ¿Sabe qué? ¿A usted no está acá? No, a mí no. ¿Con usted se meten? No. No. Antes Pergolini, pero... Pero además todos los programas, habla. Yo vi el día que estuvo Graciela con usted y también sacó el té. Entonces, miren, todos los programas... Yo ya no veo televisión. ¿Usted sabe que no veo? Porque en todos los programas, en todos... ¿Y qué opina de Mirta? ¿Y qué opina de una programa de Mirta? Y no cuesta lo que... Pero Mirta, viene... Mirta, viene Perón, Evita, y usted, ¿qué quiere que nos hable de usted? Está saliendo a la mano. Usted también me ha criticado mucho. Y bueno, cuando me pareció... Siempre con buena intención y respeto. No, 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 no. Yo siempre... Después un día que lo llamé, le dije a usted, cuando tenga una duda... Ese era un chiste. Pero ese era un chiste. ¿Cómo usted va a tener algo que ver con el...? Seguro, con respecto a alguna información, algún dato... Usted llame a mí, yo siempre le voy a decir la verdad. Siempre. Aunque sea en contra mío. Sí, tal cosa... Y mire, lo de la taótica, acordaba de eso que me sacó ahora. Pero es verdad, si yo lo comenté, como dije... No, qué barbaridad, hasta dijeron que no estaba... Que todo el mundo lo dijo, pues no. Y bueno, yo hago ese tipo de televisión así. Sí. Me gusta, me pongo el lugar de la gente. Sabe que usted no debería haber dejado de los almuerzos. La deja Marcela un mes, que podría estar, y el almuerzo sigue, la silla está ocupada, y cuando vuelve, la ocupa. Y ahora mire el lío que se armó. No sé, se me ocurrió eso, la verdad. ¿Qué le veo? Usted me debería tener a mí de productor. Bueno, Beto. Mirta, ha sido un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Muchos cariños a toda su gente, a sus colaboradores. A cada quien. A Beto, a la que me defiende siempre que es amorosa. Sí. Escuchen, ¿va a hablar con Rial, no? No, no, no voy a hablar. No. Solo se va a ir decantando esto. Solo se va a tranquilizar. Ay, usted sabe que yo odio discutir de esto. Yo odio discutir. No me gusta. El otro día me decía, cuando salía ahí a la puerta, y te voy a contestar a Morya, no, 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 no voy a contestar, porque se hace un circo de todo esto. Yo no quiero, no quiero. Realmente, no sé, no es mi espíritu, no está dentro de mí. Yo no sé discutir, además, no sé. No, no, no. A lo mejor me pongo mal, me pongo nerviosa o no agresiva, pero bueno, digo cosas de las cuales me arrepiento. Yo no sé discutir, no me gusta. Me gusta la armonía. Yo quiero trabajar en paz, que me dejen trabajar en paz. Yo no ataco a nadie y jamás he atacado a nadie. Bueno, y con Lupi quedó ahí, digamos. Debería invitarlo. Sí, mire, Lupi, Dios mío. Vino a almorzar a mi casa a Punta del Este, en José Ignacio. Era tan amoroso conmigo. Esa es la ironía. Las vueltas de la vida cumplimos el mismo día. El mismo día. Este, pero siempre fue tan amable conmigo, tan simpático, tan encantador, que no sé qué le pasó, no sé. Yo tendría, ¿sabe qué? Yo tendría que sentarlos a todos frente y decirle, ¿y usted por qué opina así de mí? ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo se le ocurre esto? Y de pronto, si tiene razón, decirle, sí, sí, tiene razón, es cierto, sí. Pero, no sé, es muy extraño todo. El otro día habló Silvana Suárez también, ¿se acuerda que se levantó? ¿Quién? Silvana Suárez. Sí, sí, hace mucho, es historia antigua eso, sí, hace mucho. Tiene que armar una mesa con todo. A mi asesina Roseto le pedí disculpas. Ah, sí. No, personalmente se lo dejé grabado. Lo llamé el día hace muchos años, esto pasó hace más de 15 años. Claro. Se lo dejé grabado el día del amigo, no estaba ahí, se lo dejé grabado pidiendo disculpas, yo no le pedí disculpas. Bien. Y Silvana Suárez, no, no le pedí disculpas, se levantó y se fue. Se fue. Bueno, acá me dicen que le avise usted que le diga a Juanita que use casco para la moto, porque se puede, la vieron. Anda sin casco. Anda sin casco. Llámela y retela. Ayer estuve con ella, pero está amorosa, amorosa la Juanita. Bueno, Mirta, esperamos verla por la tele. Un beso ahora. Espero que no te quede hacer mis palabras, me gastar, no voy a hacer más para salir de por ti. Todo esto salió al aire, así que no hay... La gente me quiere y eso es lo importante. ¿Sabe lo que es los años que sigo trabajando desde los 14 y usted ni se le ocurra decirme en la edad que tengo? No. No, no hay comunicación. ¿Seis y pico? ¿Seis, ocho? Bueno, basta. Bueno, no. Secreto de Estado, jamás, jamás lo debíamos hablar. Pero claro, la gente sigue, me sigue queriendo. Yo me, mire, yo voy a grabar todo lo que me dice la gente por la calle, porque salgo ahora la gente muy cariñosa, muy cariñosa. Mire, mire usted si fuera al revés. Si todos me cantaran Loa, si la gente dijera, ay, a esta no la queremos. Tengo mis distractores también. Pero a mí cuando alguien me dice, ay, fulano no te quiere, a eso tampoco lo quiero. Se puso un poco en contra a, se puso, se puso un poco en contra a. Bueno, Mirta, un beso grande. Feliz cumpleaños. Chau, chau. Bueno. Bueno, cerramos el programa.